El manga de Hunter x Hunter regresa después de 3 años, Konosuba tendrá tercera temporada y un spin-off. El manga de Kiro Niko wa Kiyoumo Jutsu tendrá anime, nuevas adaptaciones, avances, Kanojo Karishimasu y mucho más. Sean bienvenidos a este nuevo Noticias Anime número 35, sección, donde presentamos las noticias más importantes del mundo del anime y el manga. Pero antes de empezar, les agradecería si ahí dieran like y suscribieran, activar la campanita para no perderse en uno de mis próximos videos, esto me ayudaría mucho. Sin nada más que decir, subamos esta torre. El anime de deportes Extreme Hearts revela un nuevo avance, presentan a dos de sus personajes. En el canal oficial de King of Cement se compartieron dos nuevos avances para el próximo anime original de deportes, escrito por Masaki Tuzuki, Extreme Hearts, quien ha dirigido animes como Dog Days y Vivit Strike. Lo sé, yo tampoco conozco esos animes. En los avances se lo presentan los personajes Saki Kodaka y Hiyori Hayama. En ambos avances se confirma que la fecha de estreno está programada para el próximo 9 de julio. Y si de anime de deportes estamos hablando, tengo que mencionar el anime Shot, el cual reveló un nuevo avance por medio de su canal oficial, en donde se confirma que su fecha de estreno está programada para el próximo mes de julio, sin una fecha en específico. Y confirma que se titulará Shot, World to the Future. Hunter x Hunter regresa del Hiatus. Esto es una gran noticia para todos los fanáticos de Hunter x Hunter. Y una gran sorpresa, ya que después de 3 años de Hiatus, por fin el mangaka. Detrás de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi creó una nueva cuenta de Twitter, en donde en uno de sus posts escribió, 4 capítulos más por ahora, y muestra un cuaderno de trabajo. Aún no se sabe a ciencia cierta a qué se refiere, si faltan 4 capítulos para terminar la obra, lo cual dudo mucho, o si faltan 4 capítulos más para retomar su publicación. Lo único que podemos hacer, es esperar a un anuncio oficial, y si aún tienes dudas sobre si es el verdadero Togashi Sensei, en una actualización, Yuzuke Murata, el encargado de la adaptación al manga de One Punch Man, escribió, se los comentó, que se trata del propio Togashi, confirmando así, que la cuenta es auténtica, siendo esta, una gran noticia para todos los fanáticos. El manga, Boku Toro Boku, tendrá anime. Esto fue anunciado, por medio de la portada número 26, de la revista, World to Shonen Jump. En el anuncio, no se confirma una fecha de estreno, por lo que tenemos que esperar, a más detalles. Otro manga que tendrá adaptación al anime, es, de Kiru Neko wa Kyoumo Jutsu. El anuncio, fue realizado por medio de Twitter, y reveló, dos modos visuales, para conmemorar la noticia. En los visuales, se puede apreciar, que el anime, se estrenará en el transcurso del año 2023. Konosuba, regresa con su tercera temporada, más un spin-off centrado en Megumin. Si, así como lo escucharon, después de 3 años del estreno de su película, por vida anunció, oficialmente, por medio de una transmisión especial, realizada el pasado 28 de mayo, que Konosuba tendrá una tercera temporada. Y no solo eso, ya que también, se anunció, que se animará, el spin-off de la novela, Konosuba and Explosion on this Waterful World, la cual, es protagonizada por Megumin. Ambos animes, pasarán de las manos de Studio Dean, y JC Staff, a manos del Studio Drive. Junto con el anuncio, ambas adaptaciones revelaron sus primeros visuales, pero aún, sin una fecha de estreno. Sin duda alguna, este es un gran momento, para ser fanático de Konosuba. El anime, Soredemo Ayumuwa, Yosetekuru, reveló un nuevo avance, y confirma su fecha de estreno. En el canal oficial de Pony Kanjon, se reveló, un nuevo avance. Para la adaptación del anime, del manga, Soredemo Ayumuwa, Yosetekuru, el cual, es escrito por, Yosetekuru Yamamoto, quien también, escribe el manga de Takagi-san, por algo parecido. En el video, se puede escuchar un fragmento del opening, titulado, Kakehikiwa Poker Face, que se ha interpretado por Kana Hanazawa, y también se confirma, que su fecha de estreno, está programada para el próximo 7 de julio. Y otro anime, que también revela su fecha de estreno, es el anime Kamikuzu Idol, el cual, fue revelado por medio de un nuevo avance, publicado en el canal de AVEX Picture, quedando programado para el próximo 1 de julio. El anime, Noubin Karen no Skill Baka, revela su primer avance. En el canal de Bushiroad, se reveló el primer avance, para la adaptación al anime, de las novelas ligeras, Noubin Karen no Skill Baka, Agetetara Naseka, Tsuyoku Nata. En el video, se confirma que su fecha de estreno, está programada para el próximo mes de octubre, sin una fecha en específico, junto al avance, también se reveló el primer visual para la serie. Kanoho Karishimasu, reveló un nuevo avance, protagonizado por Mami Nanami, En el canal de DMM Picture, se compartió un nuevo avance, para la segunda temporada del anime, Kanoho Karishimasu, el cual, es protagonizado por Mami Nanami, junto al avance, también se reveló un nuevo visual, protagonizado por el personaje. El anime, Kage no Jizu Ryokusha ni Naritakute, revela un nuevo avance, en el canal de Kadokawa, se compartió, un nuevo avance, para la adaptación al anime, de las novelas ligeras, Kage no Jizu Ryokusha ni Naritakute, en donde se nos presenta, al personaje de Alpha, en el avance, se confirma que su fecha de estreno, está programada para el próximo mes de octubre. El videojuego, Warau Arts Notoria, tendrá adaptación al anime, en el canal de Pony Kanjon, se confirmó, que el videojuego para smartphones, Warau Arts Notoria, tendrá una adaptación al anime, junto con el anuncio, se compartió el primer avance, para la serie, que se titulará, Warau Arts Notoria San, en el video, se confirma que la fecha de estreno, era programada para el próximo 6 de julio. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy, recuerden darle like, suscribirse y comentar, que les gustó este video, ahora saludaré, a las personas que comentaron, en el video anterior, un saludo a, Alberto Morales, y Oryogi Takumi Sama, y a Black Rock Shooter, muchas gracias por comentar, si tú también quieres ser saludado, no olvides darle like, suscribirse y comentar, y ver el video hasta el final, para que YouTube pueda recomendar más, este canal, sígueme en mis redes sociales, Twitter e Instagram, donde estaré actualizando, y dando noticias, sobre los próximos videos, y ahora sí, nos vemos hasta un próximo video, sayonara. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!